¡Suscríbete! ¿En dónde soy yo? ¿En dónde soy yo? ¡Viene rápido ahí! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Rápido! ¡Allá! ¡Esa es! ¡Buenísima! ¡Llegue, llegue, llegue, llegue! ¡Llegue, llegue! ¡Ya, rápido! ¡Ey, ey, ey! ¡Rápido, vamos! ¡Rápido! ¡Allá, allá! ¡Eso, vamos! ¡Venle! ¡Viene donde soy yo! ¡Aquí donde soy yo! ¡Viene rápido! ¡Viene rápido! ¡Ahí!